Es así, hablando solo de ti, quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. Una vez más tienes que pelear, mi vida se acaba sin ti a mi lado. Oh, regresa a mí y quiéreme otra vez, borra el dolor que alirte a nadie cuando te separaste de mí. Dime que sí, ya no quiero llorar, regresa a mí, regresa a mí. Extraño el amor que se fue, extraño la dicha también, quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. Una vez más tienes que pelear, recuperemos lo que se ha perdido, regresa a mí y quiéreme otra vez. Borra el dolor que alirte a nadie cuando te separaste de mí, dime que sí, ya no quiero llorar, regresa a mí, regresa a mí. ¡Bravo!